¡Holi! ¿Te acordáis de esa época donde el país entero se paralizaba para, a las 10 y media de la noche, comentar el capítulo de la teleserie nocturna del TVN del momento? ¡Qué lindo, eh! Sí, po. Esa que no podían dar a las 8 porque sus tramas eran muy brígidas. Secretos familiares, enredos amorosos, asesinatos, violencia por doquier, traiciones y obviamente mucho, muchísimo melodrama eran parte de estas producciones que rompieron récords hace un poco más de 10 años. ¡Impresionante! ¡Estoy anonado! ¡Afervate concha, te mueres! Y todo siempre giraba en relación al villano principal, po, que sabiendo quién es o manteniendo el misterio, siempre planeaba todo desde las sombras y en base a su figura se levantaba la historia. ¡Qué miedo! ¡Sin miedo! Este villano o villana en TVN siempre era increíblemente cruel, o en su defecto, tenía un grave problema psicológico, o ambas, se los juro. Sus intereses nunca estaban demasiado claros. De repente era traición, algún trauma de su niñez, venganza o simplemente verse envuelto en una situación que lo superó. Pero lo que sí estaba claro es que estos personajes marcaron pautas y fueron la pesadilla de muchos adultos y niños que, como yo, nos importaba bien poco la restricción de ese horario. ¡Ay, qué hombre tan salvaje, tan luchón! ¡Eso me prende! Es por esto que hoy en Analy Shit con el Barón Bombón Star, veremos cuáles fueron los 4 mejores villanos de las teleseries nocturnas del TVN. A diferencia de otras ocasiones, para esta vez me basé solamente en mi criterio, en los favoritos míos. Me estoy viendo todas las teleseries nocturnas del TVN, y como dije, y me basaré en 3 cosas. Escritura, impacto y gusto propio. Mi decisión. ¡Qué agradable sujeto! Ahora sin más, vamos con este top. Número 4. Julián García Este tipo era infaltable. Alguien te mira fue la primera teleserie nocturna exitosa en Chile y la cuarta en general. Antes de esta producción, las teleseries nocturnas eran de nicho. Solamente las veían ciertas personas, puesto que mantenían un formato más de serie que de teleserie. Cosa que no gustaba bien a los chilenos adictos a las telenovelas de esos años. Pero alguien te mira, aún conservándose aire más de serie que de teleserie, rompió todos los esquemas. Las ansias por saber el pasado del Pancho Melo y la Sigrid, además de la intriga por saber quién era el asesino en serie que gustaba por quitar la vida a mujeres exitosas, independientes y hermosas, fue un tema a nivel nacional. El boom de la teleserie fue tanto, que incluso fue transmitida por la cadena Fox para Latinoamérica. Yo la veía ya también después de Los Simpsons y la película de las 10. ¡Qué buenos tiempos! Y obviamente, Julián García fue parte fundamental de este éxito. Capítulo a capítulo, la expectación por saber quién era este peculiar asesino fue aumentando. Hasta que el día en que se reveló que finalmente el personaje de Rudolfi era el asesino, esposo de la Sigrid de la novela, explotó totalmente el país. No, no puede ser. Que ahora de verdad no podía seguir fingiendo, no me hace bien, me hace mal. ¿Qué estás haciendo? Más aún con su macabro final, donde Julián le confiesa a su esposa que mata mujeres debido a los abusos que recibió por parte de su madre cuando era pequeño, y que además le saca el corazón a todas puesto que esto le da paz y lo hace feliz según sus palabras. Para terminar, que mandó vivo al verdadero amor de la Sigrid, el Pancho Melo, cuático Juliana, por todo esto y por haberme traumado cuando solo tenía 10 años, el puesto 4 lo tiene bastante merecido el compita. Número 3. Consuelo Domínguez. Donde está Lisa fue una locura total y su rating lo comprueba. El final de la serie marcó nada más y nada menos que 51 puntos en promedio y un pic de 57, llegando a tal punto que incluso la mismísima selección chilena tuvo que reprogramar un partido para no toparse con el final de la teleserie, temiendo un fracaso histórico. El misterio de dónde estaba la adolescente fue un furor nacional y todo el mundo hablaba sobre ello, fuera de hueveo, si no veías la teleserie quedabas fuera en varios temas de conversación, por loco. Y mucho a esto se debe al plus twist de la villana. A pesar de que su tío Bruno era el que tenía a Lisa, este terminaría muriendo en manos de su esposa Consuelo, quien poco a poco iría enloqueciéndose a transformarse en la verdadera villana final de la serie. Resulta que Consuelo está alteradísima debido a que cree que Bruno la está engañando para terminar descubriendo la macabra verdad. Efectivamente la engañan y más encima con su sobrina. Consuelo, en vez de querer entregar a Bruno, lo anima a seguir con la mentira e incluso llega al punto de ir a la cabaña donde estaba encerrada la protagonista y disparar la quemarropa. Disparo que finalmente mataría a Lisa días después luego de no sobrevivir a una peligrosa operación. No contenta con esto, termina asesinando también a Bruno, ya que se quiere entregar y también a la pobre Bárbara Ruiz Tagle, quien se acerca demasiado a la verdad. Ver como un personaje que pasaba entre comillas piola en toda la teleserie empieza a caer a fondo en la locura fue un verdadero gustito de los escritores y sumaba bastantes puntos para estar aquí en el podio. Palabra. Sí, bien dicho bicho. Número 2. Vladimir Navarenko. El laberinto de Alicia sin duda es una de las teleseries más impactantes de la época de las nocturnas. Más que nada por su trama, donde vemos como la vida de una orientadora de un exclusivo colegio de la capital se va derrumbando poco a poco de nuevo por la erupción de un pedófilo en sus vidas, que acosará tanto a su hija como a los pequeños de su familia y de sus seres más cercanos. Todo esto traerá a la vida de Alicia traumas, vivencias y recuerdos que ella preferiría evitar. Resulta que Alicia hace varios años destrabó la red de pedofilia más grande en la historia de Chile, resultando para su enorme sorpresa que el líder de aquella red era nada más y nada menos que su amigo, mentor, maestro y ahijado de su hija, Vladimir Navarenko. Con el dolor de su alma, Alicia tuvo que mandar a un hombre al que veía como una figura paterna a la cárcel por sus horribles delitos y gustos. Y el dolor no es para menos, puesto que Navarenko al igual que ella, son psicólogos que investigan por un lado las razones de los pedófilos para llevar a cometer sus delitos y por otro lado, brindan ayuda a pequeños que sufren de estos abusos, por lo que la situación es dantesca por donde se mire, puesto que Alicia se sintió incluso cómplice sin querer de esta situación. Ahora, con otro pedófilo dando vueltas en la vida de la protagonista, piensa de inmediato que Vladimir tiene algo que ver en el asunto, puesto que en el primer capítulo de inmediato lo va a encarar, a lo que Navarenko, obvio, nega tajantemente la situación y pronuncie las siguientes palabras. Nah, este es un personajazo, cabros. O sea, el tipo es un asqueroso, pedófilo y todo lo que quieran, pero el personaje está demasiado bien escrito. No pierde nunca la calma, siempre se ve a él como una víctima y juega constantemente con la mente de Alicia. Además, la relación entre estos dos está claramente basada en la de Clarice y Hannibal. Todo ese juego casi paternar de amor platónico y de discípula y maestro se implementa de manera magistral. Además, la actuación de Mauricio Pesotich es verdaderamente aplaudible. Yo le doy un 10 de 10. Número 1 Antes del primer lugar, recuerda seguirme, darle un like al video, comentar que esto me ayuda mucho. Estoy cerca de poder llegar a las 4.000 horas de reproducción y eso me haría demasiado feliz, puesto que podría traerle más y mejor contenido. Ahora sí, le diste me gusta y te suscribiste. Bacán, sigamos con este ranking. Número 1 José Luis Echeñique ¿Había alguna duda, cabros y cabras bellas? El señor de la creencia es malo, 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 malo. Este tipo llevaba muchos años viviendo como el emperador absoluto de su hacienda. Obligaba a todos sus hijos y a su mujer a comportarse como él quería, abusaba como él quisiese de sus empleadas y sobre todo de la pobre Patty López. Trataba como un perro a su fiel escudero Buenaventura y nadie se atrevía a cuestionar su horrible reinado. Hasta que llega Rudolf Hipo, esta vez llamándose Manuel Pradenas, un antiguo trabajador y además medio hermano de José Luis. Quien viene con todos los ánimos de venganza y con ganas de recuperar lo que es suyo, lo que se le ha quitado. Incluso termina enamorándose de la esposa del señor de la querencia, Leonor, la Sigrid de nuevo, que sorpresa. Y con la llegada de Manuel, es donde Echeñique completa su viaje a la locura. El tipo le pone un cinturón de castidad a su hija, viola a su esposa, viola a Herminia, viola a Lucrecia cuando ve que es lesbiana para corregirla entre comillas, viola a Violetita, hija de María y polola de su hijo, viola a María también. Maltrata a Buenaventura que es como su perrito, rotea a medio mundo y muchas, muchas cosas más. Una de las acciones más terribles de José Luis es cuando lleva a Violetita embarazada de su hijo Luis Emilio a un burdel para que le realicen un aborto clandestino a la fuerza y sin ninguna medida de protección. Él encuentra asqueroso que una empleada siga su linaje, así que decide no permitirlo. Y cruza todo límite de perversión cuando obliga al propio Luis Emilio a extraer el feto del vientre de su novia. Sí, weón, así de brígido es el loco. Como todo psicópata, el señor de la querencia tiene su excusa para ser tan malo. Él cree que el señor le habla y le ordena todo lo que hace. De hecho, tiene la costumbre de flagelarse con un látigo en nombre del señor. El tipo está loquísimo. Y con el final explota, eh. Puesto que mata a su hija, al prometido de su hija, a la mamá de Lucrecia se termina matando al mismo. Algo suave, entretenido, para toda la familia digerible. Merecidísimo primer lugar. No hay nada que decir. Y eso fue todo por hoy, mis cabros y mis cabras bellas. ¿Qué otro villano te gustaría agregar a este top? ¿Cuál es tu favorito de las telesieles nocturnas del TVN? Déjalo todo en la caja de comentarios y no olvides seguir a Analychit con el varón Bonbonstar. También recuerda pasar por mi Facebook, Instagram y TikTok. Aquí subo contenido exclusivo muchas veces a la semana. Y tengo casi 30.000 seguidores. Ahora sí, nos vemos cabros. Dejen su like. Chao, chao.